Más información www.marcelona.com Más información www.marcelona.com Y la nueva marca es esta Aful Barcelona Arroba Aful Barcelona Y ya podéis seguirlo en todas las redes sociales Instagram, Twitter y también hay Facebook Y en breves, en una semanita Si todo va bien Llegan las nuevas gorras Que no es como esta La nueva gorra será diferente La visera es diferente Y bueno, ya lo veréis Se anunciará por el blog Más información www.marcelona.com Camisetas Tennis Ape enviadas Ok, tercera vez que vengo a la empresa a esta serigrafía Y tercera vez que está cerrada Llamo, no contestan Yo creo que han cerrado definitivamente Así que Hay que buscarse otra Parece ser que hoy Va a haber poco Tennis en el blog Así que he hecho un tweet Escribiendo Que podéis hacer vuestras preguntas y respuestas En Twitter Lo siento a los de Youtube Porque no lo avisé antes Pero Ha dado la ocasión de que llueve No voy a grabar mucho Porque no habrá tenis No habrá running Bueno, un running lloviendo puede ser ¿Os mola la gorra o no? Dejaré en comentarios ¿Qué os parece la gorrita? Likes up Si os gusta Likes down Si no Comentarios Si se puede mejorar Se puede mejorar Siempre Relieve 3D Está bien Brutal La que está cayendo en Barcelona 40 por hora No se puede ir a más Oh, qué bien Tu destino está a la izquierda No me puedo creer Me he hecho 40 kilómetros por Barcelona Para ir a Hospitalet A una punta Y ahora estoy en Horta En la otra punta Y las dos empresas de serigrafía Para camisetas están cerradas Bueno, creo que está cerrada Está lloviendo mucho Pero me la voy a jugar No, no, no me voy Ansia ¿Qué vas con la ansia? Ok, let's go Uh, puta la llave Está abierta Vamos Reunión con KTK Perfecto Estamos a punto de enviar diseños Y hacer las nuevas camisetas Esta tarde sigue lloviendo Y se me ha acudido una idea Voy a ir al Barcino Como tenía el IT hoy Con los chavales de competición Vamos a hacer una charla sobre Tennis Aid Bueno, 4 y 26 Empezábamos a las 4 Llego tarde Ahora lo que tenéis que hacer todos Ahora lo que tenéis que hacer todos Es estar callado durante un ratito ¿Vale? Y escuchar lo que os esté explicando A ver que es lo que más interesante Pero ahora porque he llegado tarde Porque yo En novembro de l'any pasado, 2014 ¿Vale? ¿Una pregunta antes del vídeo? No ¿Me lo pienso? Has hecho 3.000 preguntas antes de ser así No, me lo tengo que hacer ¿Me lo tengo que hacer? ¿Me lo tengo que hacer? ¿Me lo tengo que hacer? ¿Sí? Vale, venga, vamos Hostia Germán, tío Sembra te que el bar, macho Que cabrón, ¿eh? Que em te gravo Només conoces el bar, ¿eh? Todo el día que hay que guayar Ha ido de lujo Tennis 8 Se han quedado de piedra Los chicos del elite del Martín Muy bien Experiencia 10 Si queréis que Martín y un servidor Vayamos a poner el vídeo Y a dar una charla Enviarnos un mail O comentarnos el vídeo Y, bueno Si es la provincia de Barcelona mejor Tarragona, Cataluña Si es a las afueras Ya tendríamos que mirarlo De concretar el calendario Tennis 8 A full Vamos ¿Queréis ir a hacer un running por Barcelona? Un running A correr, tío Running es en inglés Correr, sí Ah, no Te he entendido Roaming Tío, roaming Dios, me está contando Esto era el roaming Pero muy suave Eso no voy a correr Más de 8 o 9 Vale, va Momento Carrerita Running Boludo, ha llegado antes No porque ha llegado antes Hemos parado Unos 8 o 5 kilómetros Pero Ha muerto Ha muerto en el camino Y yo Me he bañado en la piscina El volver Preguntas y respuestas En el siguiente vídeo Porque este ha sido muy largo Y... Vale Chao ¿Qué x4 synergy Chau No por Chau 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 Noutan Chau Chau ¡Suscríbete al canal!